Apreciados profesores, sean bienvenidos a un nuevo video de la sección Penzer Tools. En esta ocasión presentamos iRubric, una herramienta evaluativa para computadores, que cuenta con una característica particular basada en la existencia de plantillas prediseñadas que podemos adecuar con base a nuestros criterios. Recuerden que si buscan un aplicativo para celular, les recomendamos darle clic al link que hemos dispuesto en la descripción para que así puedan ver el video que realizamos acerca de Rubrica Marcador. Y de igual manera, los invitamos a ver el video de Rubric Maker. Antes de iniciar con este instrumento de evaluación, debemos abrir el navegador. En este caso, utilizaremos Google Chrome. Y procederemos a escribir en el buscador rcampus.com. Esto nos llevará a la página principal y podremos iniciar sesión si contamos con una cuenta creada. De lo contrario, nos registraremos en el botón inscribirse. Nosotros ya contamos con una cuenta de iRubric. Por ende, iniciaremos sesión llenando los campos existentes en la parte superior derecha de la pantalla y le daremos clic en acceso. Una vez hemos ingresado a iRubric, se puede apreciar que cuenta con un menú bastante amplio y con distintas opciones, pero que solo pueden ser usadas con la versión de pago. Entre estas opciones están el salón de clases, donde podremos añadir a nuestros estudiantes y realizar pruebas o cuestionarios. También se encuentran las matrices, las encuestas, entre otros. Pero nos centraremos en la sección de rúbricas. Para explicar cómo podremos utilizar una rúbrica prediseñada. Y esto lo haremos dando clic en Galería. Y podremos seleccionar alguna categoría, de acuerdo con el nivel de grado que va dirigida a nuestra rúbrica, también de acuerdo al tema que hemos dispuesto para esta rúbrica y por último el tipo de rúbrica que vayamos a realizar. Como ejemplo abordaremos una rúbrica destinada al nivel de educación posgrado. Esto nos redirigirá a una pestaña donde podremos encontrar alrededor de 300.000 diseños de plantillas, como puede ser investigación, rúbrica para evaluar padlet, rúbrica de integración tecnológica de Hope. En este ejemplo utilizaremos la número 7, Exposición Fácil. Y nos encontraremos con esta rúbrica ya prediseñada. La escala de valoración que utilizan inicia desde pobre hasta excelente y cuenta con distintos criterios como lo son tema de direcciones, utiliza principios, gramática y ortografía y por último explica a fondo. Y como podemos observar también se encuentra descrito el recuadro existente entre cada nivel de desempeño y los criterios especificados. Cabe resaltar que podremos editar esta rúbrica de acuerdo a los criterios que nosotros tengamos pensados y esto lo haremos de la siguiente manera. Daremos clic en Copiar a mis rúbricas, luego clic en Sí, copie la rúbrica y podremos cambiarle el título de la rúbrica, la descripción y en la parte inferior del sitio está dispuesta la rúbrica para ser editada. Podremos eliminar alguna fila o columna o así mismo añadir alguna fila o alguna columna y esto lo haremos desde la parte superior derecha en el botón Agregar nivel, columna y automáticamente se añadirá una nueva columna y para eliminarla daremos clic en la X y luego Aceptar. Podremos editar los niveles de desempeño, los criterios ya especificados y por supuesto las descripciones de los mismos. Y al finalizar cuando ya hayamos editado cada espacio simplemente le daremos clic en Guardar y tendremos nuestra rúbrica editada la cual podremos compartir mediante un link dándole clic en este botón y copiando el URL o directamente compartiéndola desde las aplicaciones que están dispuestas. También podremos guardarla como PDF y esto lo haremos dando clic en Impresión y antes de guardarla como PDF podremos editar el área de encabezado, el área de rúbrica y el pie de página. Podremos definir si se mostrará nuestro nombre y asimismo el nombre de nuestra institución. Cuando ya hayamos realizado estas ediciones daremos clic en Continuar y nuevamente clic en Imprimir. Luego le daremos clic en Guardar y definiremos la ubicación de nuestro documento. De igual manera podremos crear una rúbrica desde cero y esto lo haremos dando clic en Rubricas y luego Construir. Y en la opción a Construir desde cero daremos clic en Comienzo. Podremos editar el título de la rúbrica, la descripción, el nivel del grado al cual va destinado esta rúbrica. En este caso el título de nuestra rúbrica será Rúbrica Informe. Será destinada a pregrado y en la parte inferior podremos editar nuestra rúbrica. El título de la rúbrica será el mismo, Rúbrica Informe. Y la escala de valoración que dispondremos será Excelente con una puntuación de 4, Bien con una puntuación de 3, Regular con una puntuación de 2 y por último Insuficiente con una puntuación de 1. Y ahora pasaremos a especificar los criterios, pero antes agregaremos 2 filas, debido a que nuestra rúbrica está compuesta por 5 criterios. Daremos clic en Agregar fila y nuevamente Agregar fila. El primer criterio será Contenido, el segundo Argumentación, el tercero Vocabulario, el cuarto Ortografía y por último Corrección del texto. Ahora procederemos a llenar los recuadros existentes entre cada nivel de desempeño y los criterios dispuestos. Iniciaremos con la descripción de Contenido Insuficiente. Demuestra poco conocimiento del tema trabajado. La descripción de Contenido Regular demuestra un conocimiento parcial del tema trabajado. Luego la descripción de un contenido bien es Demuestra un buen conocimiento del tema trabajado. Y por último la descripción de Contenido y Excelente es Demuestra el conocimiento requerido para un excelente desarrollo del tema. Y así continuaremos describiendo cada recuadro existente entre la escala de valoración y los criterios que ya hemos dispuesto. Al finalizar de escribir en todos los campos procederemos a guardar la rúbrica y esto lo haremos en la parte inferior del sitio en Guardar. Y contaremos con nuestra rúbrica ya finalizada. En la parte superior contamos con varias opciones. La primera es Editar. Si queremos cambiar algo de nuestra rúbrica Si queremos cambiar algo de nuestra rúbrica daremos clic en Editar y esto nos llevará a la página anterior que era la edición de nuestra rúbrica. Para guardar nuestra rúbrica como PDF daremos clic en Impresión Contaremos con la opción de Editar el área del encabezado el área de rúbrica y por último el área de pie de página. Al finalizar daremos clic en Continuar y nuevamente clic en Imprimir clic en Guardar y luego debemos decidir la ubicación de nuestro documento en nuestro equipo. Daremos clic en Volver a rúbrica o si queremos directamente compartir el URL de nuestra rúbrica con nuestros estudiantes daremos clic sobre Compartir y luego copiaremos el URL que está dispuesto. Para ver las rúbricas que ya hemos editado daremos clic en Rúbricas y luego en Mis Rúbricas y podremos observar la rúbrica que hemos editado anteriormente. Daremos clic sobre Rubrica Informe para poder observarla. Y aquí la tendremos. iRubric es compatible con todas las herramientas LMS pero para poder contar con esta opción debemos inicialmente tener la versión paga es decir, la versión premium. En conclusión, esta herramienta iRubric puede ser de mucha ayuda para el profesorado gracias a la opción del uso libre de plantillas prediseñadas. También es necesario resaltar que es un aplicativo web muy intuitivo que facilita la creación y divulgación de nuestras rúbricas. Queremos invitarlos a comentar qué herramienta desean que abordemos en el próximo video. También les invitamos a compartir este video para que muchos más profesores puedan conocer acerca de este aplicativo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Corporación Penser y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si no han visto el video de Rubrica Marcador o el de Rubric Maker pueden darle clic en los links que se encuentran en la descripción o en siguiente video. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!